hola bienvenidos nuevamente a este canal esta semana les voy a enseñar a preparar un clásico de la cocina vegana no necesita ninguna modificación para que sea apta para los veganos esta es una receta de falafel y para acompañar el falafel decidí preparar otro clásico para los veganos que es una receta de hummus ojalá que les guste esta receta comencemos con el vídeo van a necesitar media cebolla dos dientes de ajo un cuarto de taza de harina de garbanzo unos pedacitos de chile o algún otro ingrediente que le dé picante a esta preparación una cucharilla de cilantro en polvo una cucharilla de sal una cucharilla de bicarbonato de sodio una cucharilla de comino molido un cuarto de taza de perejil picado van a escurrir además una lata de garbanzos si gustan pueden guardar el líquido voy a hacer algo al final del vídeo quédense por favor hasta el final del vídeo lo primero que van a hacer es cortar las cebollas y el ajo para facilitar el trabajo del procesador de alimentos y van a procesar esto a pulsos que no se les haga completamente aquí le van a agregar la mitad de un poquito más de los garbanzos el perejil el chile el cilantro la sal el bicarbonato el comino y lo van a mezclar a pulsos igualmente van a aproximar los ingredientes a las cuchillas de su procesador cuando vean que el procesador está teniendo algunas dificultades yo prefiero hacer esto a pulsos porque la cebolla tiene el líquido y no quiero que esta mezcla sea demasiado líquida aquí le van a agregar la harina de garbanzos que va a unir esta mezcla pueden utilizar además en esta en esta preparación en lugar del cilantro en polvo menos de una hojita de cilantro fresco es indiferente y bueno cuando tengan una preparación como esta ya pueden empezar a cocinar el falafel van a cortar unos pedacitos de papel mantequilla o en mantequillado para cocina más o menos de 5 x 5 centímetros y van a formar el falafel como pequeñas hamburguesitas y las van a poner en cada uno de los pedacitos de papel este papel les va a ayudar a transferir el falafel a la sartén cuando tengamos que cocinarlos de esta manera no se van a destrozar por la manipulación preferentemente van a preparar de esta manera toda la masa van a calentar en una sartén un poco de aceite vegetal que solo humedezca un poco la superficie de la sartén que no flote el falafel y van a transferir todo el falafel poquito a poco dependiendo del tamaño de su sartén y las van a cocinar como si se tratara de hamburguesas cuando estén doraditas de un lado las van a volcar y las cocinan del otro lado yo prefiero utilizar poquito aceite para cocinar el falafel porque nunca me sale bien cuando utilizo demasiado aceite que decía al final del video les he puesto un clip de que es lo que pasa con el falafel cuando utilizo demasiado aceite pero tradicionalmente utilizan mucho aceite pero yo no se hacerlo de esa manera y bueno cuando hayan terminado van a poner todo en papel absorbente de cocina para evitar la grasa por supuesto para acompañar ahora vamos a preparar un poco de hummus van a poner el restante de garbanzos en un procesador con dos cucharillas de jugo de limón esto van a procesarlo muy bien ya no a pulsos como la masa del falafel van a ayudar a sus cuchillas aproximando los ingredientes con una espátula de vez en cuando van a agregarle a esto un cuarto de taza de tahini o es una salsa de semillas de sésamo y continúan procesando le van a poner además un diente de ajo comino media cucharilla y una cucharilla de sal dos cucharas de aceite de oliva y lo dejan procesar muy bien hasta que tenga una consistencia cremosa como esta y listo ahora ya pueden servir el hummus le van a poner un platito con un poquitito de aceite y para decorar pimienta colorada van a espolvorear un poquitito la superficie y eso es todo ya tiene una salsa de hummus ahora si solamente tenemos que ensamblar los sándwiches de falafel necesitan este tipo de pan que es pan pita si pueden encontrar mas grande que el mio mucho mejor pero definitivamente pueden hacer sándwiches de falafel con cualquier tipo de pan solamente que tradicionalmente se utiliza el pan pita van a cortar un extremo del pan tiene un hoyito y van a rellenar con todo lo que quieran y por supuesto con la salsa de hummus y el falafel yo lo acompaño además con un poquitito de cebolla y tomate y eso es todo ya tenemos listo nuestro falafel con hummus ojalá que les haya gustado esta receta como siempre les voy a dejar la lista de los ingredientes en mi blog hay un link en mi blog en la cajita de información también tengo una página de Facebook si quieren verla les voy a dejar el link en la cajita de información si les ha gustado este video pueden darle un like compartan el video con sus amigos y si quieren ver más videos de este tipo hago una receta vegana cada fin de semana pueden suscribirse a este canal y eso sería todo por esta semana gracias por su paciencia gracias por haberme acompañado y muchos saludos a las personas que me han estado enviando sus comentarios, algunos mensajes a las personas que han compartido mis videos gracias a todos ustedes hasta la próxima ¡Chao! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Solita! ¡Chao! ¡Y ya es chido! ¡Solita!